Estas organizaciones se encuentran preocupadas ante el poco trabajo que hacen los gobiernos centroamericanos para defender los derechos de los migrantes en su trayecto hacia los Estados Unidos. La crisis migratoria continúa por la inseguridad y la reunificación familiar. Cuando se habla de violación de derechos, citan el caso de tres menores repatriados. Hay cientos de menores centroamericanos detenidos por las autoridades de migración mexicana en la ruta de tránsito de los migrantes hacia Estados Unidos. Se estima que a diario abandonan el país de manera irregular un promedio de 500 personas, de las cuales 450 son repatriadas. Al parecer los controles migratorios se han incrementado en la frontera entre México y Guatemala. Para que los países reaccionen ante estas crisis humanitarias y no limitar su actuación a negociar un proyecto económico como lo que estamos haciendo en este momento. Exigen a los gobernantes del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras establecer mecanismos de coordinación, lo que también debe incluir a los Estados Unidos con la Alianza para la Prosperidad. Creemos que es urgente que los gobiernos se pongan de acuerdo y se unan para buscar la construcción de una política diferente a la deportación. Las organizaciones exhortaron a los gobiernos a que el tema migratorio no se lleve al terreno preelectoral en los Estados Unidos, país que está próximo a sus elecciones presidenciales. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández.